¿Qué onda amigos y amigas de Trendy Cars TV? Yo soy Dani Malagón y esta semana les voy a presentar las 5 mejores aplicaciones las cuales nos facilitan la vida cuando vamos manejando bien esta ciudad que realmente es un caos, así que veámosla. Empezamos, 5. Número 5 DriveSafe es una aplicación móvil que lee los mensajes y correos electrónicos de texto en altavoz, en tiempo real y responde automáticamente a su conductor que toca en el teléfono móvil. DriveSafe es la solución a los mensajes de texto mientras se conduce. Número 4 iOnRove es una aplicación en tiempo real que nos permite tener nuestro propio asistente en el camino con imágenes reales de nuestra cámara. Número 3 Con mi coche podrás controlar todos los aspectos relacionados con tu coche. Gracias a la aplicación controlarás el gasto en combustible, el consumo, las averías, las revisiones y muchas cosas más. Número 2 Con la app Reglamento de Tránsito del DF puedes calcular tus multas y consultar tus infracciones. Además cuenta con un director de corralones en el DF así como con un calendario de verificación. Y el primerísimo lugar, Waze es la aplicación de tráfico y navegación basadas en la comunidad con mayor crecimiento del mundo. Únete a otros conductores de tu área quienes comparten información del tráfico y de las calles en tiempo real, ahorrando a todos tiempo y dinero en sus viajes diarios. Bueno estas fueron las 5 mejores aplicaciones, espero que les hayan gustado y por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube. Estamos como Trendy Cars TV. Nos vemos la próxima, muchas gracias.